Florescente azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más Entera Nena, tal vez fui Un sueño de otro De un buen cierto La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Temblando frágil En la multitud Y la espero Primavera Primavera Te espero El avión se va Recuerdos del futuro juntos Flores suenan a la distancia Te espero Tres, te espero Tres, te espero Gracias por ver el video. Primavera cero, primavera cero, primavera cero. Primavera cero.